Esta vez por videoconferencia fueron analizados los municipios con más casos en la jornada de hoy, 47, ubicados en Santispíritus, Jatibunico, Trinidad y Cabaiguan. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, David Pérez Martín, advirtió de la alta propagación de los confirmados. Es evidente que tenemos en los territorios muy dispersos, Jatibunico está muy dispersa la enfermedad, los controles de foco están en todas partes, si vamos a Trinidad nos pasa igual, si es Santispíritu pasa igual, Cabaiguan pasa igual y si seguimos estudiando el resto de los territorios nos pasa igual. Por lo tanto ya acorralar la enfermedad lleva a trabajar con exquisitez. Precisamente esta exquisitez conlleva aplicar acciones vueltas a insistir en esta jornada del Consejo de Defensa. Un rápido estudio de los contactos de casos, el aislamiento exacto de barrios complejos en cada pueblo y ciudad, la colaboración de las familias en la pesquisa y la disciplina en los centros de aislamiento para evitar contagios allí dentro resultaron otra vez expuestos en la cita. La movilidad de las personas no está resuelta del todo. Hay quien se mueve innecesariamente y hay quien se mueve por necesidad, pero no cumple todas las medidas y la imposición de multa, aunque cuando sea incrementado todavía está muy lejos ante las indisciplinas que se cometen. La provincia espirituana mantiene una sensible complejidad epidemiológica. Estudios poblacionales que se realizan con frecuencia en el territorio, al igual que en otras partes del país, arrojan la presencia de COVID-19 en grupos supuestamente sanos, lo que indica que pese a todos los esfuerzos de las autoridades, el virus está disperso, obviamente por su capacidad de enfermar sin provocar síntomas. La tasa de contagiados por cada 100.000 habitantes sigue en la provincia en 106, con Jatibónico en 166, Santispíritus en 157 y Trinidad en 139. Según se dio a conocer en el Consejo de Defensa Provincial, se mantiene en estado crítico un anciano de 87 años de edad de Santispíritus y dos graves, un trinitario de 29 años y un espirituano de 93. El camarógrafo Alian Catalán y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario En Marcha.